...contacto ahora con la estación de policía comunal, está en línea el comisario Luis Almirón. Comisario, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Comisario, ¿cuáles han sido las actuaciones del personal en las últimas horas? Bueno, tenemos que, el día de ayer, alrededor de las 13 horas, en el circuito de la estación, se produjo una colisión en la calle Artigas y Piedra Buena, donde participaron una camioneta Toyota, conducida por el señor alemano Alberto, de 68 años de edad, quien circulaba por la calle Piedra Buena, en dirección de Gutiérrez y Artigas, con una motocicleta marca Yamaha, 125 centímetros cúbicos, la cual era conducida por el joven Benavides Braia, ¿no?, quien se movilizó por la calle Artigas, desde Perito Moreno hacia Piedra Buena. En razón de esta colisión, bueno, el motociclista sufrió lesiones de carácter grave, ya que tuvo la reducción de la cadera, ¿no? En estas circunstancias, bueno, se están labrando actuaciones por el delito de lesiones graves culposas. También tenemos que en el día de ayer, en la hora de mediodía, se tomó la denuncia del señor Villarreal Guillermo, quien refiere que entre las 9 y las 11 de la mañana, bueno, en la hora le ingresaron al patio de su vivienda, ubicada en Espora, al 557, y la de eso trajeron un bombeador, del cual no recuerdo la marca. Y, por último, ya en la hora de la noche, se tomó la denuncia del señor Regisilado Néstor, quien refiere que, bueno, se hubiera retirado su vivienda entre las 18.30 y las 22, a regresar, bueno, ignoraron, le ingresaron a la finca, previo a abrir una ventana del frente, y le se trajeron del lugar una Nekbu marca Hassel, ¿no?, y una cámara digital. Esto es lo que tenemos, Andrea. ¿En qué domicilio ocurrió este último hecho? Ayuda al 800. Bien. Comisario, como siempre, le agradecemos muchísimo por la información. De nada, de nada, de buena idea. Que tenga buen día.